Música Un saludo traders, bienvenidos a otra sesión de análisis con Mariano. En el video de hoy vamos a estar mostrándoles y explicando la razón de por qué los precios en la gasolina fluctúa tanto y cuáles son las condiciones que hace que fluctúen estos precios, cómo varían esos precios. ¿Ok? Seas trader o no te puede interesar saberlo, primero si sos trader para poder aprovechar movimientos en el mercado y segundo para saber cómo puede llegar a afectar a tu bolsillo. Así que si te gusta este video por favor dale click en el botón me gusta y no te olvides de guardarlo o de compartirlo con tus amigos. Así que sin más preámbulos comenzamos con este video. A pesar de ser un aspecto integral de la vida cotidiana, la mayoría de las personas no comprenden por qué a veces deben gastar más y a veces gastar menos para llenar sus tanques de gasolina. Si consideran que están entre esas personas puede que esta charla o este video de hoy esté dirigida realmente a ustedes. Lo primero que cubriremos son los factores que influyen sobre su precio. ¿Ok? Cuando empezó el COVID-19, cuando la pandemia dio el primer golpe, todos se refugiaron en sus hogares. Lo que redujo considerablemente la demanda de gas o la demanda de gasolina. ¿Bien? Los precios cayeron a sus mínimos históricos como resultado de ello. Sin embargo, apenas un año después, los precios de la gasolina comenzaron a subir con mucha fuerza. Ahora vemos que los precios aumentan constantemente, centavo tras centavo. Y si al caso vamos, solo se necesitaron tres meses, si escucharon bien, tres meses para que la gasolina pasara de un costo de 2.24 dólares el galón en los Estados Unidos a 2.90 dólares en el mes de mayo. Eso es muy, muy corto para una pendiente tan pronunciada que se produjo en el mercado. La razón principal por la que deberíamos preocuparnos por los precios fluctuantes o en aumento es simplemente el uso que le damos a nuestra gasolina en los vehículos día a día. ¿Ok? Si se detienen a pensar en cuánto nos cuesta semanalmente llevar ese vehículo de un punto A a un punto B, ¿habrán notado algún cambio dentro de algunos meses? Entonces, lo más probable es que haya subido y que ese aumento sea considerablemente importante. Los precios fluctuantes de la gasolina también pueden proporcionar información para quienes invierten en la industria del petróleo y de la energía. Después de todo, el gas es un commodity y básicamente un aumento de precios se correlaciona con una mayor actividad económica hasta cierto punto, lógicamente. Una caída puede ser un indicio de una pausa en las actividades económicas que fue lo que sucedió cuando sucedió el caos por el coronavirus que alcanzó su punto máximo en el año 2020. Bien, según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos que conocemos con sus siglas EIA, el principal factor que influye sobre los precios del petróleo es el costo del petróleo crudo. El resto es una combinación de costos de refinación, marketing, distribución, políticas tributarias y cambios en el valor del dólar estadounidense. Así que hablaremos de eso para dejar un poco más clara esta correlación que se vive en los mercados del petróleo y de la gasolina. Los consumidores pueden comprar gasolina localmente, pero los precios del combustible dependen principalmente del desempeño del petróleo crudo en el mercado global. Cuando los precios del petróleo cambian, el consumidor final lo siente en el precio que paga en la estación de servicio. La EIA estima que los precios fluctuantes del petróleo crudo representan más de la mitad de las fluctuaciones en los precios del petróleo. Entonces, ¿qué causa las fluctuaciones en los precios del petróleo? Hay tres factores principales en esta área, en esa área que comienzan con la oferta y la demanda en el mercado. El 20 de abril del año 2020, los precios del petróleo en los Estados Unidos fueron negativos por primera vez, ya que todo el mundo se vio obligado a permanecer en sus hogares y esto hizo que la demanda cayera por lógico. El índice de referencia de petróleo en los Estados Unidos, conocido con sus siglas WTI o West Texas Intermediate, comenzó el día en un nuevo mínimo de 17.85 dólares, pero al cierre del trading, de la jornada de trading, había caído hasta menos 37.63 dólares. 37 dólares negativo, con poca o ninguna demanda. La oferta estaba en su punto más alto en su historia. Los bloques petroleros y los tanqueros quedaron varados sin ningún lugar donde entregar los productos. De ahí que el precio fue negativo, sea una posibilidad debido al costo de almacenamiento. Este gráfico es lo que uno, digamos, de los muchos ejemplos de cómo la oferta y la demanda del mercado pueden, digamos, desestabilizar los precios del petróleo crudo, lo que de hecho se, digamos, se ondula para influir en los precios de la gasolina, el diésel, el queroseno y otros productos finales del petróleo. El trading de commodities es una excelente manera para que los especuladores obtengan buenas ganancias con la ayuda de las fluctuaciones del precio del petróleo crudo, pero también puede, digamos, contribuirles a esto. Debido a esta interacción, el petróleo crudo como commodity está sujeto a las fluctuaciones del mercado. Con el trading especulativo, los registros del mercado de futuros aumentaron la liquidez. Los especuladores piensan que el precio del petróleo crudo subirá o bajará en el futuro, pero lo que, digamos, ingresan al contrato en la dirección que esperan, como por ejemplo, los precios tienden a subir durante el verano porque es cuando los viajes aumentan, por lo que los especuladores pueden empezar a comprar contratos de futuros en la primavera o incluso durante el invierno para anticipar el aumento del verano. Esto da como resultado un incentivo masivo en la producción y almacenamiento de petróleo crudo para aumentar y satisfacer esa mayor demanda. Como tal, la especulación también juega su papel en los mercados del crudo o de la gasolina. Otro gran factor de la generación de los precios, así como una de las causas de las fluctuaciones, se reduce a los costos de refinación y las ganancias. El petróleo crudo es solo el producto base y es relativamente, digamos, inutilizable en su forma de petróleo crudo, en su base o en su forma. Lo que se hace es que la gasolina que inyectamos a nuestros coches o las máquinas de trabajo ha sido sometida a un refinamiento específico para ser utilizada. Como probablemente imaginamos las operaciones de las refinerías no son lógicamente baratas y esto se debe principalmente al hecho de que la mayoría de las refinerías están situadas en alta mar. Los costos de mantenimiento son altísimos. Podemos encontrar un ejemplo perfecto en este hecho, digamos, básicamente si vemos a las refinerías, por ejemplo, de Nigeria, donde los gastos únicamente del departamento de mantenimiento superan los aproximadamente 26.000 millones de dólares. Las empresas que gestionan estas refinerías lo hacen con fines de lucro, lógicamente, como se van a imaginar. Esto no deja de ser un negocio a escala mundial, por lo que sus márgenes también deben ser competitivos. Añaden sus, digamos, márgenes al precio y los usuarios finales pagan la cuota final. La estacionalidad también juega un papel crucial en la determinación del costo de refinación del petróleo crudo. Durante los meses fríos, la producción tiende a caer a medida que la demanda disminuye, pero luego se recupera durante el verano para satisfacer la demanda creciente. Por lo tanto, el precio del petróleo se ve afectado durante esos meses. Los precios minoristas del petróleo suelen incluir el costo de transporte de la gasolina a los depósitos y, digamos, también la de las estaciones de servicio en todo el país. Bien, los gastos de marketing en que incurren las empresas petroleras también se transfieren directamente a los consumidores finales. Estas son otras cosas que también hay que tener en cuenta en la fluctuación del precio. Que existen costos de distribución y marketing que el consumidor también tendrá que pagar y financiar. Los impuestos del gobierno federal, estatal y local también influyen en los precios minoristas de la gasolina. Al observar este gráfico, podemos ver un desglose rápido de los impuestos o los impuestos sobre las ventas y otras tarifas que cobran los gobiernos locales y municipales de los Estados Unidos. El promedio de los impuestos sobre la gasolina en los Estados Unidos, cuando combinamos las tasas locales, estatales y federales, nos da un promedio de aproximadamente 54,57% en todo el país. Echen un vistazo y observen cómo les va en sus estados de manera individual. Si bien somos conscientes de que hay muchas razones por las que los precios de la gasolina pueden diferir de un estado a otro, una de las principales razones por las que los precios de gasolina al por menor difieren se debe al hecho de que por lo general son más caros cuanto más se venden desde el punto principal de suministro. Esto incluyen las refinerías, tuberías de productos, puertos de envío, depósitos de mezcla, etc. La razón implícita es que estas áreas remotas tienen que pagar costos de transporte mucho más altos y luego a su vez serán cubiertos por el individuo en la estación de servicio. Algunas otras razones incluyen diferencias en los impuestos provinciales sobre la gasolina en diferentes áreas. Estos impuestos varían de un municipio a otro, pero pueden estar seguros de que sus billeteras asumirán el costo final. También hay costos operativos fijos. Las estaciones de servicios de algunas ciudades pequeñas y áreas remotas no venden tanta gasolina como las que están en grandes ciudades y sin embargo tienen costos fijos que deben cubrir por lo que pueden sentirse, digamos, incitados a vender su gasolina más cara para poder cubrir esos gastos adicionales. Luego también está la competencia efectiva. Algunas áreas regionales tienen más estaciones de servicios que otras. Esto implica que la competencia entre los jugadores que buscan bajar sus precios para mantener esa ventaja competitiva. Otros factores que contribuyen es el hecho de que también hay servicios adicionales de estaciones de servicio que son cuando algunas estaciones de servicios ofrecen, por ejemplo, servicios por un valor agregado como un lavado de autos o una tienda de venta de producto, etc. Estos servicios generan ingresos adicionales para permitirse bajar aún más los precios de la gasolina en su precio final. En conclusión, las fluctuaciones del precio tanto del petróleo crudo como en la gasolina, o sea, el producto final básicamente nos va a afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana, sean traders o no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos los consumidores finales los que vamos a ir pagando ese incremento adicional que estuvimos hablando en el video. El precio final los vamos a estar costeando nosotros cuando llenemos el tanque en nuestro vehículo. Así que por eso también es de mucha información este video. Así que si les gustó, por favor denle clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal. Así que nos vemos en los próximos videos y nos vemos en el mercado. Éxitos. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.